Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de El Portavoz. En esta ocasión hablaremos un poco de algunos maestros de las artes marciales. Estos hombres dedicaron toda su vida a la búsqueda del autoconocimiento, de la reflexión, del crecimiento personal y espiritual, utilizando para ello toda su sapiencia y su experiencia. Conoceremos algunas de sus frases, conoceremos también un poco sus vidas. En definitiva trataremos de conocerlos a ellos a través de sus frases y como siempre estará amenizado con un poco de música, una banda sonora tal vez intentaremos que sea adecuada para la ocasión. Así que esto es El Portavoz, maestros de las artes marciales, frases y reflexiones. ¡Suscríbete! El Portavoz El Portavoz No cambies nunca lo que funcione. Sé abierto a cualquier cosa. El hecho de conocerte a ti mismo te ayudará a conocer a otros. Toma la derrota como parte del proceso de aprendizaje y recuerda que el secreto está en controlar tu furia. El Budo no es derrotar a un oponente a la fuerza, ni una herramienta para conducir al mundo a la destrucción con armas. El verdadero Budo es aceptar el espíritu del universo, mantener la paz del mundo, producir, proteger y cultivar correctamente a todos los seres en la naturaleza. O Sensei Morehei Ueshiba Morehei Ueshiba fue un artista marcial japonés que vivió desde finales del siglo XIX hasta gran parte del siglo XX. En su infancia fue testigo de cómo unos maleantes delincuentes golpearon a su padre y éste murió posteriormente debido a las lesiones causadas por la paliza, a pesar de que su padre era un activista y un líder social. A partir de éste nefasto acontecimiento se interesó en las artes marciales, entrenando en una gran variedad de estilos con armas o a manos vacías. Se aristó en el ejército japonés y participó en la guerra ruso-japonesa, en la cual se le concedió la medalla al valor. En 1922 le fue otorgado el título de instructor de Aiki Jiu-Jitsu. En 1927 funda en Tokio el dojo Kubokan, pero no fue sino hasta el 1941 cuando su arte recibe el nombre de Aikido. Recibió varias condecoraciones del emperador Hirohito. En abril del 1969 murió a causa de un cáncer de hígado. En 1925, después de desarmar y reducir a un oficial de la marina japonesa que la había atacado con una katana de madera, sin dañarlo tuvo una especie de revelación espiritual y sobre las artes marciales. Y una de sus reflexiones fue la cita que dijimos al principio. En el Aikido se trata de unir las energías físicas y mentales para que el individuo que lo practica se armonice con el resto del universo. Se trata no de enfrentarse a una fuerza, sino de unirse a ella y de reconducirla. Su práctica aporta, entre otras cosas, autocontrol, tranquilidad y mejora la capacidad de decisión y eleva la autoestima y la confianza en uno mismo, además de fomentar el respeto por los demás y tener conciencia del entorno. ¡Gracias! 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 verdaderamente abundantes. Gran maestro Masutatsu Oyama. El maestro Oyama nació en Corea del Sur y fundó el estilo de kate Kyoku Shinkai. Practicó o investigó varios estilos como el karate shodokan, el aiki jitsu, judo, etc. Vivió una difícil infancia debido a que su padre bebía en exceso e incluso era un maltratador, sobre todo con su madre, que era quien más sufría esos maltratos. Siendo muy niño fue enviado a la granja de su hermana en Manchuria con 9 años y fue entonces cuando comenzó a entrenar en artes marciales chinas. Unos años más tarde fue a Japón y comenzó a entrenar karate con el gran maestro Gishin Funakoshi. Intentó convertirse en piloto de combate japonés, pero no lo consiguió. Unos años más tarde comenzó a entrenar con el maestro Sonei Chu, un maestro coreano de karate, que para completar su entrenamiento le animó a hacer un retiro a las montañas, a fortalecer su cuerpo y templar su espíritu. En teoría este retiro debía ser de aproximadamente tres años. Un estudiante lo acompañó, pero a los seis meses huyó por resultarle extremadamente duro. Estuvo un año medio en principio en este retiro espiritual porque sintió la necesidad de volver a la civilización. Pero Oyama sintió un gran vacío por no lograr completar estos tres años. Así que un poco de tiempo más adelante decidió volver de nuevo a su retiro los otros 18 meses. Esta vez haciendo el retiro más duro que la primera vez. En el cual se sentaba bajo frías aguas de las cascadas a meditar, rompía árboles y piedras con manos y piernas desnudas, o utilizaba los árboles como si fuera un maquiguara o un muñeco de golpeo. Paralelamente se dedicó al estudio de los antiguos textos clásicos de las artes marciales basados en la filosofía Zen y los escritos del famoso guerrero samurái Miyamoto Musashi. Después de eso se trasladó a Estados Unidos y aceptó luchar con más de 200 luchadores y boxeadores a los cuales noqueaba antes de tres minutos. También combatió más adelante con toros, matando a tres de ellos con un solo golpe y cortando las astas de la mayoría de ellos con el canto de la mano, el llamado, el golpe llamado Shuto. En varias ocasiones fue atacado por agresores con un cuchillo. A uno le fracturó el cráneo y el segundo resultó muerto, por lo cual el maestro fue encarcelado por homicidio involuntario, pero posteriormente fue absuelto por haber actuado en defensa propia. El maestro Yama murió a los 70 años en abril del 1994 en Tokio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 El punto principal es elevarse por encima del problema de la vida y de la muerte, de la sensación de temor y de aprehensión. Gran maestro Jiguro Kano. El maestro Jiguro Kano. Nació en 1860 en un pueblo de Japón. Tras el fallecimiento de su madre, cuando tenía nueve años, su familia se mudó a Tokio. Fue profesor y también practicó Jiu-Jitsu. En el cual se hizo un experto. Se especializó en ciencias políticas y economía y llegó a ser profesor universitario. Se casó con la hija de un embajador japonés en Corea y tuvo tres hijos y seis hijas. Se le ofreció un cargo en el Ministerio de Hacienda, pero él lo rechazó para dedicarse a la enseñanza. Dio forma a un concepto educativo en el cual se complementaban el ejercicio físico con filosofías neoconfucianistas. Estos conceptos los unió a su visión personal del arte marcial del combate. El cual dio por llamar Judo. En el que la filosofía principal no era derribar al oponente o vencerle de cualquier forma o a cualquier costo. Sino conseguir el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. O como él mismo explicó a un periodista. Cuando ceder es el uso más eficiente de la energía, entonces ceder es Judo. El término japonés puede traducirse como camino de la flexibilidad. En 1882 Kano fundó el Kodokan o Escuela de la Vía Antigua. Después de eso Kano logró que el Judo se incorporara con éxito al sistema educativo japonés, al ejército e incluso a la policía japonesa. Después de que ésta organizara una competición entre practicantes de Judo de la escuela Kodokan y algunas escuelas de Jiu-Jitsu tradicionales japonesas. Kano falleció el 4 de mayo del 1938 a los 77 años. De neumonía a bordo del transatlántico Hikawa Maru cuando viajaba hacia Japón. El Judo hizo su aparición oficial en unas olimpiadas en los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Formando parte del programa olímpico. La Judo hizo su aparición oficial en ese departamental del kampio de Argentina. La Judo hizo su aparición oficial en los Jú-Jitsuồn, genome en el archivoentas. cieyj Eva. Gracias por ver el video. 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 Bruce Lee nació en el 1940 en San Francisco. Aunque su nombre chino era Jun Fan Li. Sus padres, que pertenecían a una compañía artística, se encontraban en San Francisco cuando su madre se puso de parto. El pequeño Bruce se crió en Hong Kong. A partir de los 13 años empezó a practicar artes marciales chinas. Tai Chi primero y después Wing Chun con el gran maestro Ip Man. También se hizo un consumado bailarín y participó en series y películas chinas. A los 18 años volvió a Estados Unidos y cursó estudios de filosofía en la Universidad de Washington. Además de un verdadero estudios de las artes marciales en general, se convirtió en un pensador, en un innovador, muy influenciado por filósofos taoístas como Lao Tse o Chuan Tse. Abrió varias escuelas de Kung Fu en Estados Unidos a las cuales llamó Jun Fan Li Kung Fu. El estudio de diversos métodos de combate como el boxeo o la esgrima y métodos diversos de gimnasia y entrenamiento y el contacto con practicantes de otras artes marciales como la esgrima filipina, judo o el sang sudó hizo que desarrollara lo que él llamó el no estilo o el Jeet Kune Do, que se puede traducir como el camino del puño interceptor insistiendo siempre que eso no era más que un nombre, pero que no debía atar a su practicante a un estilo en concreto. A su entrenamiento marcial le sumó un fuerte entrenamiento físico y la filosofía de la no forma que se basaba principalmente en buscar la simplicidad y la economía de movimientos eliminando todo aquello que no fuera eficaz o que estuviera más orientado a la floritura que al combate real o aquello que no se adaptara al estudiante que lo practicaba promoviendo el innovador concepto de estudiar y practicar cualquier otro tipo de arte marcial y aprender de éste lo más sencillo, directo y eficaz. Paralelamente a eso se hizo una celebridad al participar en el reparto de la serie estadounidense de Green Hornet después de eso participó en las películas de artes marciales The Big Boss Feast of Fury, The Way of the Dragon, Enter the Dragon o The Game of Death que lo convirtieron en todo un icono de las artes marciales además de las películas escribió varios libros entre los cuales se encuentra el Tao del Jeet Kune Do todo un tratado que trata diversos conceptos del combate y en el cual Bruce hace reflexiones filosóficas basadas en el Taoismo murió el 20 de julio de 1973 siendo ya un personaje icónico en el mundo de las artes marciales Este es el día de la serie de videos Gracias por ver el video. 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 No hay fin, solo existe el camino. La evolución no se termina nunca. Se transforma a la imagen del ser que la vive. Gran maestro Yoshinao Nambu. Yoshinao Nambu nació en 1943 en Japón. Aunque practicó judo y aikido, el karate fue lo que más le cautivó, hasta convertirse en uno de los karatekas más importantes de Japón. Tanto así que en 1963 se proclamó campeón de una competición en la cual había 1.250 karatekas. Se dedicó entonces a viajar y a difundir el karate por Europa, instituyendo escuelas y torneos varios. Después de eso volvió a Japón para acabar su carrera de karate y una vez que lo consiguió, se dedicó por completo al karate. Pero algún tiempo después rompe con sus maestros porque se da cuenta de que estos están demasiado orientados a la práctica deportiva del karate. Entonces da forma a un nuevo estilo o concepto al que llama Sankukai, el cual es un estilo que se basa en las esquivas, en la flexibilidad y la velocidad. Va evolucionando en sus ideas y en su nuevo estilo, hasta que al final le da forma a lo que se dio en llamar el Nambudo, presentando este a sus alumnos en el 1980. Lo cual produce entre ellos diversas corrientes de opinión. El Nambudo es un compendio de varias cosas. Se practica como disciplina de vida, integrando la gimnasia como forma de mejorar la condición física, con ejercicios de respiración y técnicas de defensa personal. El gran maestro Nambú falleció en París en abril de 2020. El Nambú falleció en París en abril de 2020. El Nambú falleció en París en abril de 2020. El Nambú falleció en París en abril de 2020. El Nambú falleció en París en abril de 2020. El Nambú falleció en París en abril de 2020. El Nambú falleció en París en abril de 2020. El Nambú falleció en París en abril de 2020. El Nambú falleció en París en abril de 2020. El Nambú falleció en París en abril de 2020. El Nambú falleció en París en abril de 2020. La residencia más confortable y segura para el hombre Es su propia mente virtuosa Siempre debe ponerse del lado de la justicia Y vivir honrada y justamente Ayudar a otros a desarrollarse y triunfar en la vida Constituye una recompensa por sí misma Y tiene valor sólo si no se espera nada a cambio Gran maestro Shui Hong Hai Shui Hong Hai Nació en el distrito de Daewa En lo que ahora es Corea del Norte En 1918 A los 12 años fue expulsado de la escuela Por sublevación contra las autoridades japonesas Que eran quienes ocupaban el territorio de Corea en ese entonces Después de eso su padre lo mandó a estudiar caligrafía Con Han Hidong Quien además era maestro de Taekyong Un antiguo arte marcial coreano El cual le enseñó para fortalecer su cuerpo y su mente A los 20 años se mudó a Kyoto Una localidad de Japón Y allí comenzó a practicar karate Hasta sacarse el grado de cinturón negro Fusionando conocimientos de Taekyong y de karate surgió el conocido arte marcial coreano llamado Taekwon Se vio obligado a distarse en el ejército japonés en la segunda guerra mundial Y después de eso volvió a lo que es hoy Corea del Norte Las autoridades japonesas lo señalaron como un líder de un movimiento rebelde e independentista Así que fue encarcelado Él dedicó todo el tiempo que estuvo en la cárcel a perfeccionar su estilo Tanto así que el patio de la cárcel se convirtió en una especie de gigantesco dojo Cuando Corea fue liberada de la ocupación japonesa Se alistó en el ejército de Corea del Sur Ayudando esto a promover su nuevo estilo También llegó a convertirse en instructor de la escuela de policía militar estadounidense Y fue ascendido a teniente coronel Aunque su arte en un principio fue llamado karate coreano Para la década de los 50 ya había consolidado tanto su nuevo estilo Que comenzó a llamarle por su nombre actual Taekwondo Labor en la cual su amigo Nae Taehee fue de gran ayuda Llegando al rango de general La palabra Taekwondo quiere decir arte o camino de la lucha con pies y manos Es un nombre que se adoptó para diferenciar lo del karate japonés El general Choi falleció en junio de 2002 Una semana que se adoptaуют en junio de Videos Gracias por ver el video. 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 No luches con la fuerza, absórbela. Fluye con ella y úsala. Recibe lo que viene. Ve cuando se retira y continúa cuando la mano es liberada. Gran maestro idmam. Ip Man o Jip Man nació en Foshan, China, en 1983. A los 13 años comenzó su aprendizaje en Wing Chun o Wing Chun. Se convirtió en policía y participó en la guerra chino-japonesa. Después de eso volvió al cuerpo de policía pero en 1948 fue despedido por conflictos políticos. Entonces fue a Hong Kong y comenzó allí a enseñar Wing Chun. Contrario a la costumbre china de los maestros de enseñar a quienes ellos elegían, él enseñó abiertamente dedicándose como profesión a ello. Tuvo que combatir con distintos maestros de otros estilos de Kung Fu para ganarse el derecho a enseñar. El Wing Chun era en principio un estilo de Kung Fu algo menos preciado porque su creadora fue una monje Shaolin después de presenciar una especie de combate entre una grulla y una serpiente. Así que aunque Jip Man no fue el creador de este estilo, sin duda fue el gran impulsor de él. Como anécdota cabe reseñar que fue el maestro de Bruce Lee. Nunca utilizó el término gran maestro ni permitió que otros lo utilizaran. Se dice de él que era un hombre extremadamente educado y bondadoso. Se casó y tuvo dos hijos y dos hijas. Murió en diciembre de 1972 en Hong Kong. Murió en diciembre de 2015 Murió en diciembre de 2015 Murió en diciembre de 2017 Murió en diciembre de 2015 Murió en diciembre de 2015 Murió en diciembre de 2016 Estudy a Carlos支 es CEO de Pedro El points de Inicio Leute Emp Nab artigo en elуч Experho en periodimida de 2010 Gracias por ver el video. 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 Si el hombre combate con su espíritu, sus manos y sus armas no son más que una extensión de su voluntad y el error más grande de nuestra época es creer que el equipamiento puede reemplazar al espíritu. La técnica interior mental es más importante que la física. Dominar al enemigo sin luchar, esta sí es la más alta habilidad. Si el carácter es seguido correctamente, pulirá el carácter y su practicante apoyará la causa de la justicia, pero si se usa con malos propósitos podría llegar a corromper la sociedad y volverse contrario a la humanidad. Gran maestro Gishin Funakoshi Isshin Funakoshi fue un maestro japonés de karate conocido como el padre del karate moderno o del karate do. Nació en noviembre de 1868 en Shuri, en lo que actualmente es Okinawa. Comenzó a los 11 años a practicar un arte marcial parecido al karate. Aunque pertenecía a una familia de nobles, pasó por un gran número de penalidades a consecuencia de que su padre dilapidó gran parte de la fortuna debido a la bebida y a otros cambios económicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por los cuales los nobles del territorio de lo que hoy es Okinawa perdieron todos sus derechos y privilegios. Finalmente cortó su cabello y se convirtió en maestro asistente de la escuela primaria, lo cual avergonzó a su familia. En vez de refugiarse en la bebida y los burdeles como otros jóvenes de su tiempo, todas las noches iba en secreto a casa de la familia Asato a recibir entrenamiento marcial. El maestro Funakoshi era un ferviente seguidor de la filosofía china del confucianismo. Dos veces se vio obligado a pelear y después se sintió avergonzado por lo que él juzgaba que era deshonrar la armonía y las normas del cielo. Por esa razón desarrolló el dojo-ku, o reglas de aplicación del karate dentro y fuera del dojo como disciplina formativa. Funakoshi murió en abril del 1957 en Japón. y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Con una frase como lo hacemos habitualmente para dejar un último pensamiento en nuestra memoria. En esta ocasión es del gran Muhammad Ali. No son las montañas por delante para escalar lo que te cansa. Es la piedra en tu zapato. Espero que volvamos a encontrarnos en el camino. Solo me resta enviarte un cordial saludo y desearte una feliz jornada. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!